Que lo que mi gente, Mike Santos de este lado, en un episodio más para Lo Mejor TV Podcast. Hoy me encuentro aquí con mis hijos de nuevo. Estamos experimentando con un segmento nuevo. Y yo quiero ver cuáles son los ánimos de ellos. Hola, Rebeca. Hola. Ay, santísimo, qué cita más linda. Hola, Isaac. Saludos. Y yo quería iniciar este podcast por una conversación que estuve con su madre en esta mañana sobre, no sé si era un juego o si era un quiz o qué, con unas preguntas que se estaban haciendo. Entonces, dime si era un juego, era un quiz, qué era y de qué se trataba. Bueno, lo que estábamos haciendo era, en verdad, que yo estaba hablando con Rebeca y mami. Y yo le estaba preguntando que cuáles eran sus películas favoritas de todos los tiempos. Y duramos un buen rato ahí hablando de todo tipo de películas. Y mami nunca se pudo decidir en cuál era su favorita de todos los tiempos. ¿Y dónde estaba yo? Tú estabas en tu habitación, durmiendo. ¿Y Rebeca dónde estabas? Yo estaba ahí. ¿Tú estabas jugando también? Sí. ¿Y dónde fue esto, señores? En mi habitación. Ah, es que la habitación tuya vive con una oscuridad y que uno no sabe cuándo entrar, porque ahí cuando uno entra lo único que ve es la pantalla del chat y la pantalla del PlayStation o de una película que esté viendo en el PlayStation. Entonces, ¿cuál era la temática de nuevo de las preguntas? Bueno, yo estaba preguntando específicamente cuál era su película favorita de todos los tiempos. Y yo estaba usando una aplicación que se llama Letterboxd, que yo creo que yo lo mencioné en el podcast de ayer, que es una aplicación donde tú puedes registrar la película que tú ves, hacer review y todo eso. Y tú puedes poner también tus cuatro películas favoritas. Pero no necesariamente tiene que ser tus cuatro películas favoritas de todos los tiempos, sino que también puede ser como la película con la que tú te has obsesionado en un mes o lo que sea, como tú quieras. Y yo le estaba preguntando a Rebeca cuáles eran sus cuatro películas favoritas para ponerlo en la aplicación. ¿Y qué dijo Rebeca? La primera que yo me acordé fue una que se llama Hasta el Hueso, que yo la he visto como dos veces. Que no es mi primera película favorita, pero fue la primera que yo pensé, porque me gusta mucho. Es de una muchacha que tiene problemas alimenticios y ella como que intenta buscar a alguien o una razón para como que la salve, pero ella tiene que entender que ella se tiene que salvar ella misma. Esa es una. Ajá. ¿Y la otra? ¿O las otras? Porque eran cuántas. Cuatro. Cuatro. Otra que yo dije fue la del zapatero que yo vi contigo, de la que estaba danzándole. Zapatero a su, ¿cómo es? A su zapato. A su zapato. Tú te estabas grabando la cámara ahí. Sigue Rebeca. ¿Cuál fue la otra que yo dije? Ah, porque es chula, yo la vi con papi y con mami. Ay, yo nada más la vi una vez, yo no me acuerdo casi, pero me acuerdo que me gustó mucho. ¿Hubo otra o o Rebeca nada más dio esas dos? La primera fue Hasta el Hueso y Zapatero a su zapato. No, mira, en este orden, en este orden. Ya, ya, ya. ¿Qué importa el orden? Otra que yo dije fue Cuestión de Tiempo, que es una película de amor de un tipo que descubre que los hombres en su familia pueden viajar en el tiempo. Ok. Y él viaja en el tiempo para conquistar a la mujer de sus sueños. Ay, santísimo. Y hay otra más. Sí, Knives Out, que me encanta, la primera, que yo la vi hace mucho. Y esa no es la que está en Netflix ahora. Ajá, pero la primera. Hay dos, hay dos películas que es como de, con el mismo detective. Ok. Y la película se llama Knives Out, la primera, ¿verdad? Ok. Entonces, es como una película de misterio sobre un murder mystery. Ok. ¿Tú sabes lo que es? Como Clue, yo me recuerdo de Clue. Exacto, exacto, como Clue. Que era un juego de mesa. Exacto. Entonces, ahora sacaron como una secuela, pero no una secuela, sino una historia diferente con el mismo detective de la anterior película. Ok. Y está en Netflix, eso fue lo que sacaron en Netflix ahora. Ok. Entonces, sobre esa, ¿por qué te gusta? Cuando yo la vi la primera vez, yo me quedé choquilla cuando yo la terminé porque es demasiado buena, a mí me encanta. Es como, ajá, de murder mystery y es de una familia que descubrieron que se suicidó el papá. Ajá. Y estaban en su fiesta de cumpleaños, creo, y estaba toda la familia ahí. Sí, pero vino un detective porque alguien había dicho que no fue un suicidio. Y, o sea, fue anónima la carta. Ajá. Entonces, nada, el detective estaba intentando descubrir quién de la familia fue que lo mató. Ok. Entonces, yo, precisamente, por eso que está diciendo sobre esa película, Nice Out, ¿verdad? Es lo que me llamó la atención y por lo cual yo quería hacer este podcast. Por una de las películas que dijo Isaac que eran de sus favoritas sobre dos amigos, que había un, o sea, ambos querían suicidarse. Y me llamó mucho la atención porque eso es algo que yo y Isaac estábamos hablando recientemente con el asunto de la canción que él montó un cover en la batería de System of Down. Y yo dije, pero ellos como que mencionan suicidio justificado, algo así. ¿Por qué lo vi cuando salió el video? Este video, precaución, algo así, rapidito leí porque como que glorifica self-harm o el querer hacerte daño. Entonces, yo me voy a hacer como que yo no sé nada. Yo no sé nada y yo quiero que me expliquen. Una, lo que pasó en la película de los dos amigos sobre algo que tú dijiste sobre uno y algo que tú dijiste sobre el otro y por qué uno hizo una cosa y por qué el otro hizo la otra. Bueno, la película se llama On the Count of Three en español a la cuenta de tres y trata sobre dos amigos que hacen un pacto suicidio los dos y ambos amigos están como depresivos, ¿verdad? Pero si vemos desde un punto superficial, uno de los dos amigos tiene una vida muy buena porque lo están promoviendo del trabajo y va a tener un hijo y todo eso, ¿verdad? Entonces, él tiene una vida buena básicamente, pero se quiere suicidar como quiera. Y el otro amigo tiene una vida complicadísima desde pequeño que ha estado yendo a psicólogo desde que tiene ocho años, ha sufrido abuso, de todo. Entonces, los dos amigos cuando acuerdan suicidarse, el que tiene una vida complicada le dice que espera un día para ver, él no lo dice, pero uno piensa como que para ver si él encuentra esa razón para seguir viviendo, ¿verdad? Entonces, el amigo que dio la idea que se suicidaron los dos, que es el que tiene la vida buena, al final no quiere terminar con su vida, ya que encontró su razón por la cual seguir viviendo. Porque este, este dijo como que no, hombre, yo quiero seguir viviendo, yo voy a tener una hija, yo quiero estar ahí para eso y al final, oye, al final, el otro amigo se termina suicidando, pero al final le enseñan una escena que es el que sobrevivió. Y enseñó una escena, él con su esposa y su hija y yo, yo estaba llorando en esa escena porque, o sea, no es una película de que, que intente como... Glorificar. Exacto, el suicidio, sino como poner más preguntas, a poner razones por las cuales seguir viviendo, por ejemplo, el amigo que sobrevivió, él encontró su razón para seguir viviendo y mira, al final terminó siendo feliz con una hija y con su esposa. Entonces, sí, esa película, oye, y lo, lo que más me impresionó es que es una película como de una hora y veinticinco minutos y yo estaba llorando, o sea, yo, yo me impresioné con eso porque también es el, el debut directorial de, de uno de los actores. Ok. Que es el amigo que sobrevivió, que él es el mismo director de la película. Entonces, yo me quedé, oye, impresionadísimo con ese tipo y esa película me encantó. ¿Rebeca la vio? No. ¿Cómo se llama? On the Count of Three, a la cuenta de tres. ¿Y dónde uno puede ver esa película? Bueno, yo lo vi, yo lo vi en una página pirata y... ¿Cómo fue que lo viste dónde? En una página pirata, pero, pero se puede ver en Hulu. Ah, ok. Y, 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 nosotros tenemos acceso a Hulu porque recuerda lo que nos pasó cuando queríamos ver el World Cup. Ah, sí. No sé, nunca lo hemos intentado, en verdad. Nunca hemos instalado Hulu. Vamos a ver, porque a mí me gusta tener todo, todos esos canales de streaming, porque dan una película buena en uno, después uno quiere salirse porque no hay más nada que ver, pero por lo general ellos dan varios meses gratis para uno ver si vale la pena. Y me gustaría verla junto con ustedes y analizarla porque recuerdo que en Netflix, no sé si fue durante la pandemia o después, o pre-pandemia, que había una serie que la produjo Selena Gomez, la que era novia de Justin Bieber, que trataba como esos temas. Y hubo mucha controversia, yo nunca la vi, pero sí se trataba como de suicidio y de adolescentes que pasaban como por eso, ¿tú entiendes? Entonces, como yo y tú estuvimos viendo o hablando sobre la canción, como te dije, yo me voy a hacer que yo no sé nada. El que no sabe, el que no sabe, te va a hacer loco. Sí. ¿Qué tú entiendes sobre esa canción, Toxicity, ¿qué se llama? No, Chopsui. Chopsui, es la que dice, Angels Deserve to Die. Ajá, sí. Ok, ¿qué tú entiendes sobre las letras de esa canción? Bueno, yo entiendo que en esa parte que tú estabas diciendo, que Angels Deserve to Die, ellos dicen como que I cry when Angels Deserve to Die. O sea, yo lloro cuando los ángeles merecen morir, cuando la gente cree que merecen morir. Ajá, eso mismo es a lo que se refiere, en mi opinión, yo creo. Y también, otra cosa, es que en esos tiempos tuve que, ese álbum, Toxicity, salió como en el 2000, 2000 ahí, 2001. Entonces, en esos tiempos como que no se hablaba mucho de salud mental y de suicidio y de prevenciones de eso y todo eso, ¿verdad? Entonces, esa gente, ellos pusieron esa canción como para, ¿cómo es que se dice esta palabra? ¿Eh? ¿Promover? No, promover no. ¿Glorificar? No, tampoco. O sea, promover la prevención. Exacto, más o menos, más o menos así, promover la prevención ante el suicidio, yo creo. Ok, ok. Y Rebeca, que ha sido víctima, al igual que yo, de escuchar esa canción, cuchuanta mil veces. ¿Tú has escuchado las letras? Ay, yo nunca le he prestado atención. Tú, no me digas. Yo no me voy a avisar, tocando. Yo le he escuchado tanto que me hizo, porque en una ellos hasta citan un verso bíblico. Sí. De Jesús, cuando dice, Father, why have you forsaken me? Ajá, ajá. Tú me entiendes, yo le dije, pero eso es bíblico. Yo me voy a poner a... Investigar. Sí, a ver las letras fuera de la música, porque la música te envuelve. Ajá. Fuera de las músicas para ver por qué me llamó la atención que el mismo YouTube puso como ese warning. Ajá. Esta canción contiene, eh, contenido que pueden glorificar self-harm. Ajá. Tú ves, como el auto, hacerse daño a uno mismo. Ajá. Y eso como que me puso a pensar, porque es una canción que la escuché mucho con tu práctica aquí en la casa. Yo quise hacer este podcast simplemente por lo que me dijo su mamá sobre ese juego, quiz, o lo que sea que ustedes hicieron anoche, por el tema. Ajá. Ajá. Pero, como ustedes están de vacaciones, creo que hasta una semana más, ¿qué le parece si hacemos otro podcast en el cual vamos a incluir a su madre para que toquemos estos temas que nosotros los padres nos gusta hablar con nuestros hijos, especialmente cuando están en franca vía de desarrollo, porque ustedes apenas están empezando ya a entrar en lo que es una diferente etapa de su vida. Y yo creo que este podcast puede ser, no solamente de gran bendición para que nosotros compenetremos, sino de gran bendición para otros padres que puedan estar teniendo situaciones que tal vez no la puedan tocar con sus hijos y se puedan sentar junto a sus hijos y escuchar el punto de vista de dos jóvenes, una hembra de 15, un varón de 16, con dos adultos, ya que han pasado por la vida y han tenido esa etapa, pero los tiempos cambian. Así que lo vamos a hacer así, como si yo y su mamá no supiéramos nada, no sé de nada, no sé de nada el podcast. Así que, despídanse, Rebeca. Bye. Suscríbanse. Isaac, despídete. Suscríbanse, suscríbanse y denle like y activen la campanita para ver el próximo podcast. Ay, Dios mío, ya los muchachos están aprendiendo, señores. Yo me despido como de costumbre diciéndoles que yo soy Mike Santos, ella es... Rebeca. Él es... Isaac. Y nosotros les decimos que tengan paz.